Venezuela el día de hoy, Día del Policía en nuestro país, los trabajadores activos y jubilados de este sector pues solicitan al Tribunal Supremo de Justicia que apruebe la ley de seguridad social que ellos están solicitando donde piden una serie de exigencias para una mejor calidad de vida. Esta protesta también se sumaron los trabajadores y jubilados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales donde también están solicitando que se les cancele el monto correspondiente a su pensión de manera total y no en fracción como se ha hecho hasta ahora, pues aseguran que al cobrar esta fracción no es ni siquiera la mitad del monto correspondiente. Pero vamos a escuchar en este momento parte de las declaraciones del día de hoy. Queremos saber nosotros como jubilados y pensionados y los policías activos si el Presidente de la República va a hacer un acto como lo hizo el día 5 de julio que felicitó a los militares, no tengo nada en contra de los militares, claro, para que ustedes sepan no tengo nada en contra de los militares pero soy gremial, ¿ok? Queremos saber si ahorita el Presidente de la República va a hacer un acto con los policías, sean el poliero, sea en una parte abierta donde sean bastantes policías que son los luchadores que salen 24 horas del día a trabajar por la seguridad ciudadana. Queremos ver también y se aumenta el 200, 400% también para los policías y que los jubilados nosotros como todos que estamos aquí, damas y caballeros, que salimos con 35 años de servicio tengamos un sueldo digno para comprar medicina y para poder comprar comida.